Por el amor a mi madre Voy a dejar la parranda Aunque me digan cobarde A mi no me importa nada Mi madrecita llorando Me dice que ya no tome La vida se esta acabando Y temo que me abandone Adios botellas de vino Adios mujeres alegres Adios todos mis amigos Adios los falsos quereres Ay, ay, ay mis amigos No dejen solas a sus viejitas De nada sirve el dinero Si no tienes a tu madrecita Por el amor a mi madre Haré cualquier sacrificio Antes de que sea muy tarde Voy a alejarme del vicio Sé que no soy un cualquiera Si aún me vive mi madre Si no llorí tan duviera Como la plume en el aire Adios botellas de vino Adiós Adiós Mujeres alegres Adiós Adiós Todos mis amigos Adiós Los falsos quereres Adiós